Hola con todos, mi nombre es Kevin Espinal y hoy declamaré tu cabellera de Humberto Fiorro. Tu cabellera tiene más años que mi pena, pero sus ondas negras aún no han hecho espuma. Y tu mirada es buena para quitar la bruma, y tu palabra es música que al corazón serena. Tu mano fina y larga de Belkis, menajena, como un libro de versos de una elegancia suma. La magia de tu nombre como una flor perfuma, y tu brazo es un brazo de lira o de sirena. Tienes una apacible blancura de camelia, ese color tan tuyo que me recuerda a Ophelia, la princesa romántica en el poema inglés. Y a tu corazón de oro de la melancolía, la mano del bohemio permite, amiga mía, que arroje algunas flores humildes a tus pies. Muchas gracias. 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 Gracias.